La Comunidad Nacional de los Servicios Públicos, ACEP, tiene el placer de presentar una jornada didáctica para conmemorar este Día Internacional. El tema del Día Internacional 2020 es Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. El tema es conforme con la nueva campaña multigideracional de la ONU Mujeres, Generación Igualdad, que conmemora los 25 aniversarios de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, en China, y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el rodamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Para iniciar este evento... Buenos días a todas, bienvenida a Magister Tapia, excelente expositora en la que hemos tenido hoy, el placer fue de que nos acompañe en este evento. Cuál es, sin mucho más que decir, con el rol de ser mujer, la importancia en el desarrollo socioeconómico que nosotras las mujeres jugamos en el mundo. Porque sin nosotros no hay vida, sin la fuerza y el poder que cada una de nosotras le ponemos a cada acción que tenemos como madre, como amiga, como hija, como profesional. ACEP tiene la dicha de contar con todas ustedes. De hecho, ACEP no fuera ACEP, sino fuera por nosotras las mujeres, porque somos más. Siempre somos más. Y eso es importante. Y el señor administrador Armando Fuente y la licenciada Karen Gutiérrez, nos permitieron crear este espacio, sabiendo ellos la importancia del rol que nosotras jugamos en esta institución y en el desarrollo, más que nada, de nuestro panamá. Así que, sin más, pues, vamos a dejarlos a ustedes con la ilustre participación de la Magister Tapia. Espero que sea de provecho. Y recuerden, sin nosotras no se mueve nada. Y sí quiero dejar algo en claro, me declaro como muy feminista. Yo soy muy feminista. Y quiero dejarles un mensaje a todas el día de hoy. Así que muchas gracias y disfrútenlo. Muchas gracias, licenciada Laura. Bien, hemos preparado para este día un video muy especial. Un videoclip que hace el reconocimiento y medición honorífica a cinco destacadas colaboradoras representantes de diferentes áreas de la institución. Ellas son Denise Molina, Dayana Dawkins, Ena Iguadá, Lina Díaz y Dionisia Moreno. Para la cual quiero pedir un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primera instancia, felicidades a todas. Yo he titulé mi intervención como el éxito y la mujer. A la mujer le cuesta mucho más triunfar. Por eso yo no acepto que digan el sexo débil. Somos el sexo poderoso. Todo lo podemos. Y si analizamos la palabra éxito, están los fundamentos de cómo lograrlos. La palabra éxito, la palabra éxito, entusiasmo, pasión, busquen su pasión. La X la dejamos para el final. La I, imaginación. Atrévanse a soñar. No dejen que nadie anule sus sueños. Porque hay personas especialistas. Cuando alguien tiene un proyecto, es decir, eso no se puede. La T, tenacidad. Hay que ser tenaz. Hay que intentarlo todas las veces hasta que se logre el éxito. La O, organización. Si una persona no tiene organización, puede tener todos los demás componentes y no logra el éxito. Y la X es igual a disciplina. Tenemos que tener una disciplina espartana. Eso, te voy a dormir media hora más, no está permitido para la mujer. Ustedes lo saben. El éxito también es la realización de nuestros sueños. Nosotros creamos nuestro éxito primero en la imaginación. Miren, yo les voy aquí a relatar cuando yo comencé en la literatura. Desde los 10 años, yo dije que quería ser escritora. Cuando entré a trabajar con... Pero yo era una niña madura, una joven madura. Yo sabía que en ese tiempo de la literatura no se podía vivir. Entré a trabajar con mi hermano Raúl a los 23 años. Fui la primera mujer gerente en provincias centrales, Chitré, en el 72. Entonces, ¿saben lo que es una mujer gerente? Era una mujer gerente en un lugar del interior con un machismo marcado muy difícil. Y no solo manejaba la agencia, manejaba una flota de camioneros, 14 camioneros primitivos y machistas. Y ellos decían que preferían trabajar con mi hermano Raúl que conmigo porque yo era la mujer del diablo. Esa era la disciplina que yo marcaba. Yo cuando entré a trabajar el primer día, yo le dije, yo te voy a trabajar 25 años y posteriormente voy a dedicarme a la literatura. Nadie cree en un sueño tan largo plazo. Cuando comenzó las cuentas regresivas que yo le hice a los 6 años, yo comienzo a preparar el personaje y me hace falta tiempo. Cuando llegó el último año, ¿cómo vas a meterte en el negocio más malo que hay en Panamá? Los libros. Yo le decía, yo vengo del mercadeo, yo voy a hacer que sea un buen negocio. Eso no lo ha logrado nadie. Digo, si nadie lo ha logrado, puede que sea yo la que lo logre o moriré en el intento. Así era mi determinación. Llegó. Yo sabía que el último día, el último día de trabajo, estaba molestando como el sonido. El feedback. El último día, él iba a llegar a hacerme desistir. Yo nunca tomé un día de los 25 años. Ese día, yo me fugué y me vine para Panamá. Porque yo decía, y llego en el avión de las 7, y yo le había dejado una nota. Nunca tomé un día y adiviné tu estrategia. Yo hice como Hernán Cortés. Yo quemé las naves. Bueno, yo cogí un año sabático. Yo me quedé 13 años sin tomar vacaciones. Cuando tú manejas un negocio familiar, es mucho peor. Porque tu desempeño depende todo el bienestar de la familia. Y yo comencé a prepararme en literatura. La gente dice, voy a coger seminario. Prepárate tú mismo. Lee libros de creación literaria. A escribir se aprende escribiendo y leyendo sobre todo. Bueno, cuando yo dije, voy a comenzar a escribir el próximo mes, se atraviesa una grave enfermedad. Todo el mundo dice, hasta ahí llegó. Fue una tregua. Seis meses en cama. Y ni un solo segundo yo pensé que yo iba a desistir. Yo dije, yo me voy a mejorar y yo voy a lograr mi sueño. Comienzo a escribir un 24 de junio del 2000. ¿Por qué escogí esa fecha? Para que cuando me preguntaran, ¿cuándo comenzó a escribir? Nunca se me olvidaba. Esa es la fecha del patrono de Chitrés San Juan Bautista. Y comencé a escribir mi libro. Cuando termino, lo mando al fecalvo, miro, qué osadía. Pero gana una mención de honor. Esa es la suerte del principiante. Y de ahí continúa. En el 2004, yo publico la novela Roberto por el buen camino. Y en un mes, llegó al primer lugar en Béritas. Desde el 2004, a la fecha, yo sigo ocupando el primer lugar. Llegar al primer lugar es fácil. Mantenerse en lo difícil. Y la mujer en la literatura todavía le cuesta más trabajo. Porque los que vieron que tú lo sobrepasaste o la gente que no ha dado el paso para salir de la fila de la mediocridad, te atacan a muerte. se llegó a comentar que yo tenía éxito porque yo era bruja. Y me lo dice uno a una. Bueno, tú estás vendiendo así porque tú eres bruja. Yo lo miré y le dije, tú no sabes lo fácil que sería para mí convertirte en sapo. Todo el mundo se rió porque yo les voy a decir, yo contento. Yo ante la declaración, por suerte, el machismo no es tan tergosa, va decreciendo porque ya vienen nuevas familias donde nosotros, en la familia, nosotros todos nos repartieron los trabajos. Y ahí donde ustedes vengan, Juan Carlos, Juan Carlos fregaba, barría y trapeaba. Porque mi mamá decía, yo no voy a criar sándanos. Esos hombres que se sientan y le dicen a la mujer, me avisa cuando la comida está lista. Entonces, eso depende de la madre. Por eso que las madres tienen que crear a sus hijos que no sean machistas. Entonces, la familia de nosotros siempre vino con esa colaboración. Mi mamá decía, si a un hermano le va mal y a otro le va bien, le toca ayudar. Esa es mi última petición. mi mamá fue maestra de primer grado por 30 años. Fue una mujer que era la disciplina y el amor conjugado con mucha sabiduría. Entonces, ella nos hizo ver la vida de un modo diferente. Si a ti te va bien, pero a un hermano no le va tan bien, tu bien no vale nada si no compartes. Y mi mamá decía, que el que no sirve a los demás, no sirve para nada. y que el servicio era la moneda con la cual pagamos el derecho de vivir. Si tú no le sirves a los demás, ¿de qué estamos hablando? Entonces, toda esa enseñanza yo la llevo en vida de compromiso. Yo le hago un homenaje a mi madre y a todos los educadores en esa novela, vida de compromiso. Yo inicié con un camino que encuentro. Yo pertenecía al grupo de mujeres civilistas y tuvimos una represión selectiva. Pero lo mesblar en la novela no es el escenario histórico de la represión de la dictadura, sino la búsqueda espiritual. La protagonista es una novela autobiográfica, no entiende la intuición y le asusta. Y busca métodos esotéricos para tratarse de defender de los ataques que tenía. Pero después encuentra el camino. No importa los atajos que tú busques, al final tú tienes un encuentro con la divinidad porque encuentras el camino. Por eso se llama camino y encuentro. Y era lo que nadie creía. Fue un testimonio de negligencia médica. 50 años buscando un diastóptico miembro. Las clases de negligencia que ustedes ven ahí, ustedes no lo pueden creer. Y entonces la novela termina sin el diagnóstico. Pero hay un médico que la lee que dice yo tengo un colega que da con ese diagnóstico. Y ya yo había escrito la primera parte de una porque yo fui de un médico y me puso diagnóstico en el PI y yo mi internet pregunto al médico y nadie sabía. Estamos entre adultos cuando me dice el doctor Zúñiga ¿tú sabes qué significa eso? No sabe lo que tiene. Diagnóstico ni puta idea. Pero ¿qué pasa? Que gracias a ese título un médico dijo yo sí sé qué es. Y dieron con el diagnóstico y me estabilizaron. Y para la gente que tiene problemas de salud yo no oculto mi diagnóstico. Yo desde los 12 años tengo lupus y lo descubrieron a los 62 años. Entonces para que vean que si tienen una dificultad de salud o una discapacidad eso no les impide triunfar. Miren decían en Panamá no se lee. A mí que me cambien eso porque ¿quién me lee a mí? Ya yo llegué a medio millón de libros editados vendiendo en Panamá. Roberto por el buen camino tiene 101 mil libros ya que se han editado. Niña de ella tiene como 60 mil y así sucesivamente. Entonces las novelas políticas han traído controversia. No hay trato en una mujer que lucha contra la corrupción. Se las recomiendo. La respuesta a la corrupción es no hay trato. Para la corrupción es como el baile de graos se necesitan dos. Después viene agenda para el desastre. Un presidente autocrático crea medidas que tienen un calentamiento social. Hay un sindicato que se le opone. No le puse Suntra de que me quema mi carne. Les puse Sudor Sindicato único de obreros revolucionarios. Esa se llama agenda para el desastre. La otra se llama el retorno de los bajos. El peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de diálogo de consenso. Después el poder desenmascara. El poder no corrompe. Desenmascara lo corrompe. ¿Usted quiere saber cómo una persona debe poder? Si es bueno va a ser igual pero si es un reprimido se cae la máscara y surge el monstruo. Para el año pasado saqué se presume culpable. Un abogado que me reclamó él se presume inocente. ¿Y en qué país usted vive? ¿En el de Alicia de las Maravillas o en Disneylandia? Aquí pueden presumir culpable a la persona inocente. Y qué difícil es desde la cárcel demostrar su inocencia. El personaje de Roxana fue una amiga amiga que la detuvieron para que acusara a él. Estuvo diez días en la cárcel de mujeres diez meses en su casa. Entonces sí me pueden presumir culpable. Y la de este año es la continuación de Roberto. Me la pidieron los mismos chicos. Se llama veinte años después. Cuando yo don Roberto por el buen camino yo pongo una fundación. No había fundación en ese momento. Después surgieron las fundaciones para ayudar a los chicos en riesgo social. Así que viene la historia de la fundación. Miren, el que escribe para los jóvenes tiene que atraparlo desde la primera página. Eso es importante. Yo también tengo una novela para crear conciencia de una niña, niña bella que cuenta la historia cuando votan al papá. Y cómo se van de un estado alto a vivir en el barrio. Y cómo dos niños del barrio la protegen porque no todos los que viven en el barrio son delincuentes. Es la minoría. hay gente muy buena y muy decente que vive en los barrios y la han estigmatizado. Entonces hay niñas de bullying. Yo presencié a un niño que tres niños le estaban haciendo bullying. Yo pasaba, estaba en el colegial estacionado y yo desde la calle puse orden. Digo, ¿pasó asiento o me encuentran a su mamá en la calle? Todos se fueron para el asiento. Y el niño le había torcido los lentes de los golpes que le daban me hizo así. Me partió el corazón. Por eso se llama un grito desde el silencio. Desde ese silencio esta escritora grita paz allá. Tenemos que atacar fuertemente el bullying porque los niños agredidos aniquilan su autoestima y los agresores se convierten en maliados. Entonces también tengo una violencia doméstica de la cárcel del terror. Pero es la violencia psicológica porque la física te deja cicatrices en la piel. La violencia psicológica te la deja en el alma. También tengo mujeres en fuga, tres mujeres, una adicta a los casinos, la otra a la contra y una adicción afectiva. ¿Cómo se liberan? ¿Cómo ellas unen de sus conflictos y van y se repudian en una adicción? Yo hice la investigación y la mayoría de las mujeres en los casinos la mayoría son mujeres. Por eso que hice la novela dirigida a las mujeres, una llamada de atención. Y así sucesivamente tengo una novela romántica afortunadamente. A mí me dijeron que es una novela divinosa. Él me ve en cara de corintillado, qué pereza. Pero fíjense como se habla circunstancia. Él viene chica joven hablando con otra en una clínica. Dice mi papá conmigo todo. No me reconoce ni a mí. Dice como en la novela él olvida todo menos a su primera novia Margarita. Los misterios del olvido. ¿Por qué no olvidó a Margarita? Entonces así definitivamente tengo 24 novelas. Yo ahora quiero abrir un compás de preguntas para que ustedes si tienen una duda me pregunten que con mucho gusto yo les voy a responder. Así es que adelante. Ah también tengo que decirles yo dejé tres novelas para que formen un círculo de lectura. Las novelas mías tienen una cualidad tienen buen precio. Yo peleo a muerte con el editor cada vez que él ha subido 50 centavos tiene una pelea conmigo grandísima. Me tiene que demostrar que subió el papel y la portada con factura porque yo quiero que la lectura en este país sea un derecho de todos no un privilegio de persona de salario mínimo que me compro dinero. Porque a través de la lectura esa persona se va a ir capacitando y va a surgir va a criar mejor a sus hijos va a tener una mente mucho más amplia y lo más importante va a aprender a soñar. Así que cualquiera pregunta con mucho gusto. Bueno les voy a preguntarle ¿quiénes de ustedes son lectoras? Bueno yo me ha gustado la lectura pero ahora con problemas de la lección ya no leo pero de jóvenes yo he leído bastante la lectura y leído poquito una razón Bueno yo les voy a decir una cosa la letra lo que pasa que a veces la letra la aprieta mucho y es muy chiquita yo tomo en cuenta eso la la es grande y el interlineado es ancho y son novelas cortas si la historia es larga la hago en serio porque yo sé que ustedes están muy ocupados pero yo sé que si no son lectoras es porque no han encontrado el libro que las atrae miren con roberto por el buen camino yo me fui a san miguelito y entonces yo les leía la primera parte sale un asalto un cajero el delincuente le pone una nueve milímetros en la cabeza el chico lee quieto mano si respiras te mueres dice el escritor hablando como maleante esta es mi novela pero el que está hablando como maleante es el personaje y entonces un muchacho de san nación izquierda una entonces pero fíjense como se atrapa a los muchachos entonces esas tres novelas que yo les traje ahí ustedes las van a ver desde la primera página ustedes se atrapan yo tengo una lectora que el esposo le lleva la novela al mediodía pero él sabe que en la cena tiene que llevar comida porque ella no cocina ella se deja leer el libro entonces para que ustedes vean que dice ella él sabe ella dice yo no voy a discutir nada le llevo el libro y si yo leo comida en la tarde entonces atrapa la lectura si dígame ¿qué qué obra recomienda usted para una niña de 12 años que es retraída mire dos travesías mágicas que fue la novela que yo hice mi sobrino cuando tenía 6 años me dijo yo que quiere de regalo y dice ¿por qué no me hacen un libro donde yo sea el artista pero no me cambien el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer mi novela más divertida divierte mucho porque es el niño con su tía que soy yo y el amigo imaginario hacen viajes al pasado porque él no conoció a sus abuelos y en ese viaje se les habla de sus abuelos que ellos conocen y hacen viajes al futuro eso le gusta esas aventuras a los niños donde él de 5 años habla con su hijo que tiene 30 y algo y que es candidato a unas primarias presidenciales y el niño le da consejo no te olvides de los pobres entonces es una novela muy divertida y una novela donde el protagonista es el amor y niña bella la historia de la niña que el papá pierde el trabajo y como ella cuenta el personaje principal de la novela además de la niña es la abuela la abuela llega a reeducar a la familia que todo lo que ella enseñó lo olvidaron en el camino entonces hay para todo gusto entonces está la noche oscura que es el embarazo en adolescente entonces tengo varias varias temáticas porque ese consejo me lo dio un chico de 14 años no fue ningún escritor que dice tía porque si una amiga no tiene que trabajar de la primera familia y no se puede repetir con el mismo cuento aunque sea a continuación tiene que cambiar porque si no nos da pereza esos son los jóvenes ¿cuál no recomendarías para una mujer que ha perdido cada año de su vida ha perdido a su madre ha perdido a su esposo ha perdido a familiares o sea cada año consecutivo y psicológicamente pues la persona todavía no ha entrado en razón vida de compromiso en vida de compromiso mi mamá falleció hace treinta y pico de años pero yo esperé que yo tuviera la suficiente destreza literaria para hacer una obra de impacto en vida de compromiso yo converso con mi mamá como si estuviera vida porque cuando ella murió murió de repente y yo no me pude despedir por estar tratando de conseguir una ambulancia o alguien que la llevara y entonces las personas no mueren si tú las recuerdas y entre gestes y el otro lado tú puedes construir un puente de amor para comunicar vida de compromiso esa es mi novela favorita es la novela tal vez la más duda para hacer pero fue la novela que mayor satisfacción me dio a pesar de que la más exitosa ha sido Roberto esa es una novela que te impacta a ti y te enseña muchas cosas porque ella tiene una vida de compromiso una vida de compromiso con su familia con la comunidad y con la educación y entonces él relato de cada hijo de la huella que dejó la madre en su vida esa es una parte muy conmovedora a los hombres les gusta más la política a mí cuando es tiempo de elección me lleva un lector y dice ah vengo a buscar la novela es política yo sé que usted los noquea los lleva contra las puertas y les deja las piernas detrás quiero que sepan que con el poder de ese más cara llegó un señor que hasta me tragó me dio una trompada así en la mesa dice metiéndose con los políticos usted va a tener un problema conmigo y a mí me dio tanta pereza y yo digo ¿y cuál es el problema? dice que a mí no me ha gustado para nada y usted leyó el libro dice no digo entonces se dejó llevar de chisme que le contaron dice sigo muy bravo con usted digo espéreme en la salida así decía yo a mí no me hacía bullying cuando a mí me iban a hacer bullying yo espéreme en la salida ahí terminaba el bullying y entonces el señor casi se muere en la tiza y se me ha invitado a pelear terminó comprando la novela cuando yo le expliqué digo esto no tiene que ver nada con el político honesto es más yo pienso que las personas honestas deben incursionar en la política esa es la única manera de ir mejorando pero si lo dejamos nada más a cuatro o cinco sinvergüenza entonces de qué nos quejamos entonces yo pienso que para que nos den mayores opciones y también creo la mujer en la política tienen que ver no hay trato para que vean la clase de política que era Sara Ortiz alguna otra pregunta bueno entonces yo quiero agradecerles por la asistencia de ustedes por la invitación y voy a ver si el sonido no sale y si sale no importa porque también se lo quiero mandar a Héctor que organizó todo y que no pudo estar aquí por un inconveniente de salud entonces un abrazo miren yo soy muy fácil de comunicar mi teléfono está en el directorio y el celular está en el manual cuando ustedes ríen hacemos una videoconferencia por Skype yo la grabo la pongo en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales porque así hago yo con los muchachos la persona que presenta el grupo sale al lado y después cada uno que hace una pregunta del libro que ustedes quieran yo les respondo entonces vamos a hacer este círculo de lectura yo tengo muy pocas instituciones porque yo no sé si es que no les dan permiso porque ustedes se pueden llevar el libro para la casa lo leen el fin de semana lo traen después eso no les quita no les quita función en su oficina pero hay oficinas donde no hay esa cooperación de los directivos no aquí círculo de lectura entonces pero yo si vi mucha apertura aquí y entonces ustedes van a ver que cada uno puede comprar un libro o leer un libro lo pone y al final con un solo libro ustedes quedan leyendo 24 bueno 24 novelas así es que vamos a hacer y hagan un círculo de lectura en la familia para que la familia lea después que sean dos o tres personas de la familia me lo mandan la foto y ponemos círculo de lectura González Díaz y vamos aumentando los círculos de lectura porque mi meta es el cierre no hay meta para mí siempre se puede llegar más y más y más alto y yo no creo en la competencia yo no voy a competir con un otro escritor yo compito conmigo misma y eso se llama superación muchas gracias a una figura como usted la embargadura que representa usted en nuestra sociedad como mujer sobre todo por ser mujer y de hecho el mundo en que usted nos representa es un mundo bastante competitivo no solo por el tipo de sector sino por quien nos integra así que usted es una digna representante en la figura de la mujer en esta sociedad para ustedes soy Rosemary o Rose yo quiero ese acercamiento con el lector es más los chicos dicen Rosemary Rosemary ¿cómo la llamamos? en Chistre me dicen Rosemary pero mi nombre es en francés es Rosemary así me lo puso mi papá yo le dije no se compliquen llámenme Rose y la profesora dice por favor que confianza dice el niño estoy autorizado se va en cuenta ese es el acercamiento que quiero yo con el lector así que Rosemary o Rose bueno de todas maneras en nombre del señor administrador y la lectura ejecutiva por alguna razón no puedo llegar aún pero pues le damos las gracias en nombre de la autoridad del hacer y espero poder establecer el círculo de lectura porque de hecho la lectura es lo que nos permite trasladar en todo sentido y las mujeres somos aparte de fuertes muy románticas y emocionales la lectura nos ayuda a canalizar todo ese tipo de emociones así que muchas gracias y la queremos hacer la última vez ¿cómo no? ¿cómo no? muchas gracias ¿qué bien? doctor Dina Díaz y la licenciada de Euridicia Moreno pues vamos a dar un fuerte aplauso para ella con la voz no sé si lo habrán dicho del porqué estos reconocimientos a las insignias mujeres lo habremos dicho pero para que lo utilizamos para que ella fuera una homenaje del día de hoy ok como ACEP es una institución como bien dice la autoridad de los servicios públicos y hemos querido destacar a grandes mujeres como son las que han sido nominadas el día de hoy y han sido pues resaltadas el día de hoy es basándonos en el desarrollo o lo que ACEP ha permitido como ellas han podido crecer dentro de ACEP si ustedes ven todas han venido de menos a más lo que nos indica que ACEP ha sido un puente para el logro de ellas como profesionales como mujeres como aquellas mujeres batalladoras entonces hay una con muchos años de experiencia ayudar con menos pero después en este homenaje hemos querido resaltar precisamente es eso como ustedes han podido crecer en el aspecto profesional y el puente que ha decidido hacer para que ustedes hayan logrado todo esto fueron los parámetros que utilizamos para este reconocimiento el día de hoy gracias buenos días felicidades a todas deseo compartirles el día de hoy un proverbio con el que me identifico mucho mujer vircosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas orgullosa de ser mujer 10P es forzada y valiente el 8 de marzo conmemoramos la lucha de la mujer por el reconocimiento de nuestros derechos sigamos luchando por un mundo de igualdad en todos los aspectos de nuestra vida no hay límite para lo que como mujeres podemos lograr ser mujer y ser todo una vida somos la creación más sublime que Dios puede crear tu oportunidad de llegar abriste los ojos y hoy puedes conquistar el mundo siendo que va a ver como mujer que puede lograrlo todo ama tu vida y ama tu vida define el éxito de tus propios términos alcánzalo en tus propios términos y viva una vida que te haga sentir orgullosa las mujeres que ayudan a otras a brillar sabemos que hay espacio para poder tengan gran felicidades Gracias.